Oh oh, quieres ir a la playa Ha llegado el verano y el sol y sueñas son panientes Oh oh, dices que amas la playa La amas pero odias cada una de sus partes Amas la playa pero odias la arena entre tus dedos Amas la playa pero odias tener que mojarte el pelo Amas la playa pero odias que el agua esté tan fría Amas la playa y has pensado en quedarte todo el día ¿Por qué amas la playa? pero no tienes miedo a nela No me amas la playa pero odias se quedó en la época Con las cielas de la playa porque has tenido dudas Por un momento decenas la playa por los coros que conmigo adentro Oh oh, dices que amas la playa 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video